Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vengo con este look inspirado en Kylie Jenner. Es un maquillaje inspirado en algunas fotos que vi en su Instagram, pero obviamente no intento parecerme a ella en nada, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar a recrear este look, que es súper fácil, y voy a empezar aplicando un corrector como base de sombras en todo el párpado y lo vamos a difuminar. Luego estoy tomando una sombra marrón y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil. Y con esta misma brocha vamos a difuminar un poco los bordes. Puede ser cualquier tono marrón, ¿ok? Luego estoy aquí difuminando con una sombra en tono naranja. Y en esta parte de aquí pegada a las pestañas estoy tomando una sombra negra y vamos a formar como un tipo de lineado ahumado. Vamos a ir pegando más el color aquí a las pestañitas. Luego vamos a aplicar nuestra base. También estoy colocando corrector debajo de los ojos para iluminar. Y lo voy a hacer en el puente de la nariz, frente y mentón. Bien, luego de esto es importante sellar el corrector, ya que ellas pues siempre utilizan este look horneado del cooking. Así que vamos a poner nuestros polvos translúcidos. Y vamos a dejarlo actuar unos minutitos mientras realizamos nuestras cejas. Estoy utilizando mi pomada casera y bueno, solamente estoy rellenando un poco las cejas, no mucho, para darle un look natural. Aquí abajito estoy colocando un poco de sombra negra y también sombrita marrón. Bien chicas, yo aquí he colocado también pestañas postizas. Y voy a utilizar esta máscara de Oriflame. Que se los mostré en el último video de compras, tanto en pestañas superiores e inferiores. Voy a retirar el polvo translúcido. Y vamos a colocar polvo compacto en nuestro rostro. Voy a tomar este bronceador de Essica y vamos a hacer un ligero contorno. También perfilaremos nuestra nariz. Y bueno, vamos a darle un toque de color a nuestras mejillas con este rubor naranja. Y bueno chicas, este look es muy neutral, muy fácil de hacer. Y pues me gustó la idea de poder realizarlo en este video. Voy a colocar mi iluminador casero en la punta de mi nariz. Y un poquito en los pómulos. Voy a tomar este delineador de labios de Unique en el tono Nude. Para darle forma a nuestros labios. Y voy a utilizar este labial de Oriflame en el tono Nude. El nombre exacto se los pondré en la pantalla. Y bueno, así estaría quedando nuestro look. La verdad que es algo muy fácil. Y bueno, quise compartirlo con ustedes. Quise recrear estos tonos en mí. Y la verdad que me gustó muchísimo. Si es que te gustó, pues regálame un like. Y te invito a suscribirte a mi canal. Y bueno, para hacer este look en los labios. Solo utilicé un labial líquido en terminación mate. Y pues lo que hice fue hacer este dibujito en los labios. Que identifican mucho a Kylie Jenner y sus cosméticos. Esto lo puedes hacer con cualquier labial líquido. Pues bueno, lo puedes usar ahora para Halloween. Que está súper fácil. Bueno, conmigo seguí hasta la próxima. Y nos vemos pronto mis amores. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.